¿Qué? ¿Me puse vestido? ¿A qué? ¿Y no me lo probaste acá? Oye, tenemos gente a la derecha, tío. El jolo con vestido, güey. No, pero di que soy un guerrero escocés. Sí, lo gringo. ¿Qué pasa, brothers? Yo soy Sonex y estamos en un nuevo video para nuestro canal. Y esta vez, chicos, con un nuevo episodio de Sea of Thieves. Este juego de piratas que la verdad está genial. Es súper entretenido. Lo estuvimos jugando con Jolito, con Rayo, con Deep Deep. Y la verdad es que lo pasamos súper bien. Esta es la continuación de lo que hicimos en el video anterior. Que la verdad es que lo subí hace bastante tiempo. Yo creo que esto lo voy a ir subiendo de manera más random. Y no sé también si vaya a ser de manera progresiva, ¿vale? Porque este juego, digamos que tienes que ir haciendo misiones más o menos random. De hecho, tú puedes elegir una misión bastante difícil al tiro si es que quieres. Según tengo entendido. La verdad es que no lo sé bien porque he jugado súper poco. Pero bueno, en fin. Si quieren ver más de este contenido, chicos, por favor, déjenle ahí su buen like. Déjenle ahí en los comentarios si es que quieren seguir viendo esto. Y también quedan invitadísimos a que pasen por Twitch. Ya que por ahí voy a jugar más de Sea of Thieves y de un montón de otros juegos que no estoy subiendo todo a YouTube, ¿vale? Igual estoy integrando de a poquito, pero no lo estoy subiendo todo. Así que, ya saben, los links se los tienen aquí abajito en la descripción. Al igual que para Instant Gaming, para que consigan juegos realmente baratos. Para Nitrao, para que tengan sus propios servidores de cualquier juego. Y de todas mis redes sociales. Así que ya, yo me callo y vamos con el video. Ya, Pau, le ven anclas. Echar anclas. Ah, no, ya está el anclas arriba, ¿no? Sí, faltan las velas. Sí. Vamos a hacer las velas. Tenemos el viento a favor. Usar escalera. Vale, ¿y cómo abro las velas? Ahí o no? Establecerlo si tengo la vela. Con la S, con la S para abajo. Dale a la S para abajo. Pero a la F, Pau, ¿no? A la F y después a la S para abajo. Uy, me dicen. Yo no veo nada para adelante. ¿Puedo pescar mientras voy en el barco? Sí, 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 sí. ¿Se puede? Uuuuuh. Oh, qué nice. ¿Puedo jugar a esta güey borracho? Debe ser prigio, hermano. Imagínate si me mareo. Imagínate. ¡Muchador! Eh, tírate un poquito para la izquierda. Un poco para la izquierda de holo. Un poco para la izquierda. Igual podríamos parar aquí a buscar... Sí, a explorar algo. Paremos en esta... ¿Más a la izquierda? No. Por ahí estáis bien. Tira el ancla. Andate un poco más para la izquierda. Andate un poco más para la izquierda y tira el ancla. Ahora el frenazo. Quedamos. ¡Verónimo! Vale, nice. Espérate, ¿cómo... ¿Cómo cambio eso de mi hijita el cuero? Voy a la guadaluca. En juego. Y al final creo que es este. Campo de visión. Ahí está, loco. Yo se lo aumento un poco porque... Uff. No creo que sea muy cerca. Lo voy a dejar en la parte. Sí, sí, se veía como muy cerquita. ¿Hay cofre de munición acá por si se quedan sin balas? Vale, esta isla sí. Aquí hay cofre de comida. Vale, me estoy llevando esto. ¿Tiene cofre? A ver, el barril. Acá. ¿Cómo toma otro? Todo lo que quedan granada y cuestiones. Quedan granada y cuestiones allí. Llevamos todo lo que podamos ya que acabamos de perder lo poco y nada que habíamos juntado. Lo pelaron al tiro. Oye, pero este juego así. Así como sube el PvP. No, nos están disparando creo, ¿no? Es cuestión de disparar. No, fue yo. No siempre. Maté un también con dinamita. Oye, ¿de a cuánto se puede jugar de a cuatro máximo esta wea? No, está como de 20. Ese grispo. ¿En serio? Andáis de a dos barcos. Tenís que forjar alianzas también y podéis meter gente arriba del tabaco. Ah, pues vamos a hacer esa wea. Ya creo que están todos vacíos los cofres de aquí. ¿Cuándo deje? Sí, sí. Mientras vayamos los... Voy a cargar los cañones. Los cargo con balas normales o con explosivos igual. Normales nomás. Con balas normales. Ah, el cañón de frente es conveniente mantenerlo con bombos de fuego. ¿Le vamos a ancla? No, espérate que el 2 de adelante dijo que lo esperáramos. El 2 de adelante hay que mantenerlos con... Dejo que lo esperáramos. Toquemos música mientras que vuelve el dip dip. Oh, que eché la canción. ¿La escucháis o no? ¿La flip dip se fue? No sé, dijo espérame tantito. Ah, bueno, entonces dejamos el ancla ahí. ¿Y si no atacamos? Eso te dije por un momento, te dije que no levantí el ancla. ¡Ja, ja, ja! ¡La wea! ¡Uy, pero se ve más oscuro que la mierda! Espérate, espérate, le voy a subir el gama. No sé si se puede ajuste. Tranquilo, tranquilo. Pero es que cuando estáis con esa wea no podéis tocar un instrumento, wea. Oh, podía elegir qué canción tocar. ¿En serio? Reemplazar Gamertags, mostrar grandes relatos en la mesa de mapa. Mira, voy a tocar feliz cumpleaños. ¿Verdad? Me estáis weando. Sensibilidad. Mira, Bones. Muchas gracias por pasar. Vale. ¿Al cumpleaños de alguien podemos hacer esto? Oye, sí, que hagan. Tocate feliz cumpleaños. Le venimos a cantar cumpleaños feliz aquí en el... La media banda, ¿sí o no? Si encuentro un barco un día, investiguelo hasta que no quede nada. Va a la... Espérate. ¿Qué temazo? ¿Y nosotros acompañamos la canción o no? ¿O seguimos tocando la anterior? No, la acompañamos. Espérate, vamos a tocar abajo de que aquí no veo ni vergas. Aquí, aquí mejor. Aquí. Rayo, soy un trofeo, hermano. Oye, es mi chiquita. Mejor está más guapo. Mi personaje es como mi normalito. Jolo, después te quieres ir a mi camarote. Eh, ya. Tocame igual que tu tambor, jolo. Pero vamos a hacer la misión. Sí, pues vamos a hacer la... Pero una misión facilita, pues. Para no... Para que no nos vuelva... No nos volvamos a encontrar con un... Pesado. Sí, por eso. Ahí vamos a hacer la misión que tenemos aquí enfrente. Estamos yendo. ¡WUHUU! Vale. Voy a... ¡Tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara-tara! Me dijiste que había en su ojo, ¿verdad? ¿Justo dónde? Sí, los gusanos. Estamos yendo justo la tormenta. ¿Ven todo ese arroz gris? Es una tormenta. Yo voy a tocar algo para... ¡Joder! En la tormenta uno... Para que tengamos buen viaje. De capitán. Porque esto está muy difícil manejar en tormentas. De hecho, hay mucho liaje. ¿Y cómo se cuando pico algo? Vaya cárcel, hay muchos líneas que ven Te va a aparecer ¿Te puedo caer, de hecho? ¿O no? Eh... Creo que no Vamos directo a una roca, Juan Dubla Un poco para la derecha o para la izquierda Para la derecha Para la derecha, sí, porque de hecho Si no nos vamos a encontrar con la otra isla Derecha, derecha Máxima, derecha, máxima Tierra, la mesa Roca la viste en este caso Bueno, me voy a subir Me voy a subir el agua de arriba Oye, pero... Y ahí puedo ver ¿Qué pasa si chocan? Pues nos hundimos Tenante, se nos hundió un barco Porque habíamos salido Chocamos en el muelle Apenas salimos Y cuando llegamos a la isla La otra Se nos hundió el barco Qué bacana el detalle Que se mojen las tablas del barco Sí Me ganó el pescado Ah, no pesco más Oh, oliaje Capitán, oliaje Uy, conchituare Oh, da vértigo Voy a ver abajo Voy a ver abajo Qué bacán Hola, una bola de gigante Un oso hermanito Cuidado Me la perdí Cabro Vamos a la bola Otra bola de gigante La gigante Me la perdí Da como vértigo ¿Qué pasa? No sé Me tiró agua a mi vino Me tiró agua a mi vino ¿Qué? ¿A quién le cayó un rayo? Eh, cabrón Se nos está llenando de agua La parte de abajo Vamos a la madera Vamos a la madera Madera, madera Madera, rápida Eh, usar escalera Estoy reparando el coco Estoy tapando Estoy tapando Voy, voy igual Voy, se me está pegando Pero... A mi bolso me está pegando De repente A mí no Vale, vale Hay que sacar Hay que sacar el agua Uy, esta güey se mueve Brígido Acá abajo, güey Hay maoño O que... Oh Uy, madre esta güey Ya, no hay maoño aquí Vale No, sacaron el agua No, estoy sacando yo Sí, se hizo trollo Sí, se hizo trollo Parece, eh Sí, se hizo trollo Chucha ¿Tenís madera? Vale Yo tengo Yo tengo Vale, voy a intentar Sacar el agua Mi extra Otro huello Uy, la burra Ya ¿Qué se está haciendo Tanto, yo? No sé A lo mejor estamos chocando Con algo, güey O el oleaje El oleaje puede ser Está muy fuerte ¿Cómo, tonto? Por eso yo dije Voy a regresar Voy a ir para todo el lado Buena, Bucsito Muchísimas gracias Por esos bitazos, hermano Un grande Tú eres el grande Crack Estoy loquísimo Estoy loquísimo En este juego Güey, le acabó Tenemos que jugarlo Uy, nos cayó Un rayo Necesito comer Si no, me cago un rayo Me moro Igual No sé si estoy sacando agua Estoy más mareado Que la chucha Nos estamos quedando sin manera Yo tengo madera Yo tengo madera Alguien que me diga Que rumbo estamos Alguien que vaya Alguien que vaya para arriba Alguien que vaya para arriba Vale, vale ¿Dónde voy a ir? Hacia la izquierda Más a la izquierda Izquierda, todo a la izquierda Izquierda, ok De hecho, vamos directo hacia una roca Güey, así que dobla con toda tu lana Pero la izquierda es la que tenemos que ir Con toda la izquierda Se nos está llenando Hace falta más madera ¿Por qué si tengo cuatro madera? Yo tengo madera Voy a reparar Revisa tú arriba Mientras tanto Yo tengo madera Uy, se nos está llenando Pero rapidísimo Reparen, reparen Yo saco el agua Hola, cago Vale Capitán Lo estamos matando Tengo miedo Vale, reparamos Reparen Estoy sacando el agua Yo estoy sacando el agua Reparen nomás Aquí dejamos más madera Aquí dejamos más madera Hay 10 de madera Hay otro día más por aquí o qué? ¿Aquí? Uh, acá Recuerden que cada barril tiene madera Ya pasamos la tormenta O sea, estamos en la tormenta Pero ya pasamos ¿Cómo lo hablaba la parte brisa? Ya no estamos en el ojo del tormento Sí Uh, cuántitucción ¿Cómo que brisa durmó? Capitucido, a ver Hoy juego para bueno El Titanic Eso está naciendo ¿Un barco? Sí, un barco a la derecha Son los tipos de delante Ahí Ahora Andrés Hay línea recta Todo el barco Esquiva los dips Esquiva los dips Nos forman condiciones Debería Barco a la derecha Sí, no De hecho si nos ven Nos van a empezar a perseguir Ya lo veo El barco que nos atacó delante No hay forma de mejorar la durabilidad del barco o algo así Bueno No ¿Por qué vale verga este barco hermano? No se está uniendo cada segundo Voy a dejar en el... Otro idioma, escuche Ahí ¿Qué pasó? Me cayó un rayo Sí, algo me daño ¿Por qué suena música como de pelea? Qué wea Tengo miedo ¡Un barco vira atrás! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No de la NPC! ¡Ah! Le va a tirar a esta wea de fuego ¿Le tiro la wea de fuego o no? ¿O no vale la pena? ¿Algo? ¿Sí? ¿Dale nomás? ¿Sí? ¿La idea de guantirla? ¡Toma ya! ¡Ondete! ¡Ahí le va! ¡Oh! ¡Pazo cagando! ¡Oh! ¡Pazo cagando! ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué estoy bailando? ¡Oh! ¡No tiraron de verano! ¿Por qué estoy bailando? ¿Estamos bailando? ¡Qué wea! ¡No sé bailar! ¿En serio? ¡La wea loca! Eh... Usar cañón ¿Dónde era la ampola de cañón? ¡Abajo! ¡Ya! ¡Usted disparen! ¡Yo revaro! ¡Estoy muy cerca! ¡Nos viene a chocar! ¡Ajá! ¡Alguien que pueda! ¡Alguien que pueda! ¡No sé dónde está la ampola de... ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí tengo que reparar! ¡Ahí tengo que reparar por favor! ¡Ah! 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 ¡Estoy bailando de nuevo! ¡Estamos llenos! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Me puso a bailar! ¡Me puso a bailar! ¡Yo también te bajo el agua! ¡Toy te bajo el agua! ¡El marquito se lo hunde de nuevo! ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! Segunda, segunda. ¡Chocémoslo! 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 ¡Yo saco el agua! ¡Rafonen! ¡Yo saco el agua! ¿Cómo saco agua de aquí? Vale, creo que saqué un poco Yo saco el agua, yo saco el agua Capitán, no atacan El Capitán no está, güey Recargar Que uno dispare, que uno dispare Yo saco el agua ahí Que uno dispare, que uno dispare Nos va a chocar, nos va a chocar, ojo Puta, ve, ve Me puso bailar, man ¿No los podemos abordar e intentar matarlo? Pero perdemos al barco Se lo puede hundir Me estoy huyendo Repara, repara A ver qué está pasando, lo siento No están atacando, no están atacando No tengo madera, no tengo más madera Pero sin los cofres ahí Sí, pero ya no se hundieron Evacuena el barco Me estoy huyendo Están ganando el barco, están ganando el barco Puta la hueá Puta la hueá El fail de la reparación Ojo, culiado Vamos por ellos, vamos por ellos Vamos por ellos Se un barco pirata Es un barco esquelético ¿No nos podemos subir? Sí, 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 se puede Ya, subámonos, chuse ¿Me quieren atropellar? Subámonos, me quieren atropellar No, no lo alcance Polo, tú se alcanzas, tú se alcanzas Me están disparando Se giran, se giran Se giran para este lado Bueno, ahora Nos disparan Nos disparan más encima Los culiados Y se va Hay una caja de munición Hay una caja de munición acá Oye, espérate Y perdimos todo No, pero no sacáis nada ¿Perdimos todo? En una isla Pura ¿Pero cómo va a ser tan peludo, weón? Es tan brígido, weón Porque, weón, no parábamos de reparar y sacar agua No parábamos de... Que nos atacaban todo el rato ¿Y qué hago en la sirena? Es que... Necesitamos muchísimo... ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, espérate ¿Qué mierda tenemos que hacer con los cofres? Una vez que tengamos el cofre Y la vendemos Llevarlos a un puesto de avanzada ¿Ya? Y vendérselos a los acamparadores de oro Este juego, eh, para cabrón chico Terrible fácil Estamos para los hoyos, weón Estamos para la caga, weón Se nos ha hundido el barco Se nos ha hundido el barco Ya como tres veces, weón Siento que un barco fantasma piraja nos va a saltar ¡Chucha! ¡Ah, la mierda! ¡Qué mierda! Espérate Espérate ¿No gastáis algo al tirarte tú? ¿Así? No No Ahí voy ¡Chucha, weón! Yo te pude con una ropa menos Oye, pero acá hay uno que no lo puedo apagar sin tirarme del barco ¡Oh, look! ¡Qué nice! Ahí va a abrir el barquito Este Listo ¿Qué? ¿Me puse vestido? ¿A qué? ¿No me lo probaste acá? Oye, tenemos gente a la derecha, sí que... El jolo con vestido, weón El jolo con vestido, weón No, pero di que soy un guerrero escocés Sí... Ando... Grinto, weón ¡Chucha, weón! ¿A la derecha? No se ve nada adelante ¿Hacer amigos? Estoy haciendo amigos aquí ¿Un poco a la derecha? Con la vieja chafa Sí, un poco a la derecha No, que fea la puerta, creo que estoy girando ¿Dónde tenemos que ir? Ahora ahí, al Canyon Cove Ah, aquí, Canyon Cove Vale, es... Hacia... El Norte ¿Al Norte? Hacia el Norte Ya, hacia el Norte Ya cambio al Norte, jolo Sí Está cambiando Sí Sí, cuando doble hacia el Norte Vaya a ver una isla a tu izquierda Pasa... Pasa ahí por el... Por el lado de esa isla Y ahí vamos a pasar un poquito más adelante a Canyon Cove Que es el Norte Ah, estoy... Ok Esa US merece un baile hermano Si quieren dicen la... Ahí estamos Ahí los marineros que tenemos aquí Menos que la bandido la agarría Jajaja Con esta tripulación Con esta tripulación ¿Para qué queréis un barco pirata? ¿Derecho o la izquierda? No, no, no Derecho... Derecho un poquito a la izquierda Derecho un poquito a la izquierda Derecho un poquito a la izquierda Sí, 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 un poquito a la izquierda Esa es ¿A dónde? ¿A la derecha? A la izquierda, a la izquierda No, aquí es derecho ¿Derecho? Ah, derecho La extracción es como la gallampa Ya, ya, pero ya la vi Es la que está derecho Esa está de allá Esa está de allá Te estoy acercando muy rápido ¿No se pueden bajar las velas un poco? Tienen que subir, la tienen que subir Sí, al contrario Suban las velas Para reducir la velocidad Rápido Porque ya vamos muy rápido ¿Y sin tiro el ancla? Claro, no No, de hecho estamos... Perfecto Giro... Giro un poquito a la derecha Tiro el ancla Tiro el ancla Tiro el ancla Ya, sí, ancla Bajando el ancla Oye, hay algo aquí Hay barriles flotados Conchito Sí, pegamos Sí, pegamos Fuuuuk Sí, pegamos Espérate, vamos a revisar a ver si es que se... Se nos chingó algo aquí abajo Estamos... ¿Dónde chucha? No me está el mapa del... Venga aquí, vengan aquí abajo para ver de dónde estamos llegando Ya Estamos llegando más o menos por la costa del noreste del noreste. Ah, vale. Ya, sí, sí, ya vi la roca. O sea que tenemos... Estamos arriba a la derecha. Así es. Teníamos que meternos justo por el camino donde están las dos X juntas. Así es. Y después hay una roca gigante y abajo de la roca gigante está la otra X. Vale, ahora me lo explican en español. Entonces, hay que ir por acá. Hay que ir por acá. Vamos a dejar el barril solo. Espérate, espérate, ojo. Vamos juntos, no vaya a ser que nos salgan aquí. Cuidado, cuidado. Aquí está el uno de barril. Ahí está. Eso, rayo. Es que vamos a dejar el barco solo. Que alguien se quede cuidando el barco, ¿no? Porque hay otro barco pirata muy cerca. Filete. A ver. Yuhuu. Vale, vamos a dejar el barco de eso. Voy a dejar el barco. Chucha. Uh, madre. I'm sorry. Ay, mira. Sonic, le disparaste al barril. Sí. Jajaja. Jajaja. F. ¿Te moré, güey? No. ¿Y qué? ¿Me moré? ¿Pero qué pasó? No, viene otro. Cuidado. Ok. No. Tú. Corre, 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 corre. Me fue la verga, güey. Yo pensé que lo iba a matar a ellos. O sea, a él. Jajaja. Vale. A vos, si no aguantan, yo le voy a fechar mi herma al barco. Puedo bueno matar a los cerditos, ¿cierto? A ver. ¿Dónde está? Pobre Peppa. Bueno, mientras esperamos, ¿tocamos una canción? No, ¿podemos...? ¿Podemos aquí? Jajaja. Está como por aquí. ¡Ay! Me dio miedo. Me voy, chao. A ver, veamos un mapa. A ver, veamos un mapa. Un mapa. Estoy saqueando por mientras los barriles. Vale. Vale. Eh, ¿traigo el bote chiquitito aquí a la línea? No, ¿qué decís tú? Para meter la cuestión de los barriles. ¿Y hay que acabar al azar? Ah, no al azar, pero más o menos, bueno, hay que buscar la X, básicamente. A ver. No sé. Chucha. Están saliendo... Esqueletos. Están saliendo esqueletos. Esqueletos. Vamos a pelear. Oh, este guan tiene pistola. Hay otro de barrila aquí. 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 Alguien que tenga preso y yo no tengo más reciente. Yo tengo el... ¡Ay, cucho! Dios, pero aléjense, aléjense, aléjense. Aléjense. Ah, pues bueno. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! ¡Anda ahí! ¡Hala! Me pegaste a mí. ¿Qué? ¿Se murieron todos? Me estoy incendiando. ¡Me estoy incendiando! ¡Me muere! ¡Me muere el agua! No llego, no llego, no llego. Te revivo. No llegué. Te revivo. Uh, sí llegué, sí llegué. Llévense un barril con agua. Sí. Creo que es conveniente. Con el flick derecho te lo tiras ahí a ti mismo, por si acaso. ¿Qué supone que yo tenía huesos de gato? Ah, ¿el pollo te caduca? El pollo no. ¡Ay! Tengo calor, estoy caliente. No, no caduca. Pero si te lo comes, te hace daño. ¿Quién es? Dos mil años más tarde. ¡Ay! Lo encontré, lo encontré. Buena, buena. Ah, bueno, grande. ¿Dónde, dónde, dónde? Uy. Uy, me veo unos bajos. Me está bajando los fs. Digios. Esto es bueno, esperadme. No sé si bien, pero mejor que nosotros. Buena. ¿Podemos sacarlo entre dos? Sí. Esperadme, déjale. Buenardo. Espérate. ¿Este era el primero? ¿Este era el primero? Sí. Ah, este era el segundo. No, este era el segundo. En teoría el otro. 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 Ahí está. Veo la bandera. Para el otro lado. Ah, bien. Entonces, sí. El otro debería estar como por aquí. ¿Aquí? Por aquí. El otro debería estar más hacia acá. Espérate. Oh. Lo tengo. Por aquí. ¿Lo encontré? Lo encontré, lo encontré. Buenardo. Y ahora los vamos a vender, ¿no? Falta uno. Falta un tercero. What? Algo me tiró. Algo en la que... ¿Qué me tiraron? Ah, está vomitando. Porque se comió un gustón. Me vomitaste en la cara, rayo, weón. No tengo munición. No tengo munición. No tengo munición. Chucha. Eh... Voy a ir dejando las fotos en lucha en el barco. What? Es que el trabuco no es muy bueno. No, sí, sí. El problema es que si está muy cerca... Va a explotar. Sí. Uy, te mandó la verba. Tírate al agua, tírate al agua. Estoy en la mierda. ¿Quieres dejarla al frente del mapa? O dame la mira, dejo yo. Uff. Ya, las dejé al frente del mapa todas las partes. Qué nice, weón. Ah, ok. Está bacán, un jueguito. Sí, weón. La cagó. Está muy bueno. ¿Ya tenemos los tres cojentos? Sí. Vale, espérate. ¿Seguimos looteando la isla o qué? Sí. Sí, por favor. Se inculcó muchas cosas. Se armó el pvp, se armó el pvp. Lo vi. Ah. Ay, me quemó. Ah, viene otro más. Uff, 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 uff. Acá hay una casa de munición por secreto. Lo veo, me está procediendo. Ojo. Hay una cueva aquí. ¿Se habían dado cuenta? No. Hay una cueva. ¿Una cueva? Sí. Bueno, chiquitita, pero era una cueva. A ver. Lol. Tiene je... Balas de dormilón. Madera. Esta cosa, no sé qué. Me lo llevo todo. ¿Llevo la caja? No sé, yo tengo una caja de munición aquí. O sea, de... De recursos. Bomba explosiva. No, que chito. Tiene un montón de cosas como para el barco, bueno. En serio, ¿podrías tocar la canción bajo del agua? Sí. Que echa todas las cosas que llamo y ya. Vale, vizquiate, vizquiate en el barco, Tim, mientras comamos. Por aquí no. Creo que ya está comando. Cajas vacías. Esto ya no. Este pobre desgraciado aquí. Ya, vamos. Ya, vamos. Espérate, ¿dónde está el colon? Ah, está metido ahí abajo, vale. Eh, ¿vas con el ancla o todavía no? No, todavía no. Todavía no. Cuidado, 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 que está ahí yendo muy para la izquierda. Va... Sí. Es lo que estoy tratando de... Ah, mierda. Pues bueno, ahora tiro el ancla, ¿no? Ya. El golpe avisa. Se sigue tratando, se sigue tratando. El golpe. Espérate, lo veo. Ya lo tiré, ya lo tiré. El golpe avisa. Vale, tenemos que bajar... Eh, aquí está. El cofre del tesoro. Cofre marinero. ¿Este no? Vale, me ayudan a... Queda ese nomás, ¿verdad? Era ese. ¿Era este nomás? Dios. No, no habíamos sacado tres. Eran varios. No, si el otro están en el eso. ¿Cómo en el eso? Ah, acá. Ah, acá del mapa. Acá del mapa. Espérate, tráiganse lo de la... Lo de los diamantes y esas cosas. Ah, sí, la calavera, la calavera. Esto, esto. Esto de aquí, esto de aquí creo que era. Los cofres se los venden a los incorporadores de héroes. Es un... Un tipo que está como que en una carpa. Tiene una carpa azul. Vender cofres saqueador. Uy, la que... Vender cofre marinero. F. Medio menos que la... 147. 304. Uf. Ah, ok. No. Ese... Ese colo se vende en la orden de las almas. ¡Gurardo! ¿Puedo pedir algo? No. A ver. Bajo en la hueá bien. Aquí, la pancita, Luqueta, 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 Luqueta. Anda vendiéndote, culiao. Hamburguesa, soy, hamburguesa, Luqueta, 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 Luqueta. No, como se llama el... El Hanro, el Hanro, la Luca, el Hanro, la Luca. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, esta tiene pinta de comprarte hueés. Aquí. A ver, a ver, a ver. Falta una... Ahí hay una mujer calavera. Vale, ahí se la vendí. Me dieron... ¡Oh, constitución! ¡1900! ¿What? Y vendí la otra, mira. 200... Sí, a ver. ¿La que vendí yo era la cara entonces? Sí. Por lo tanto, bloquio. Oye. Me parece que terminamos bailándolo siempre. Vale, ya toco la música. Tete-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere. Despidiéndonos. Eso. ¡Qué bueno! Y bueno, brothers, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este nuevo episodio de Sea of Thieves. Vamos a ir viendo, dependiendo como es su respuesta también, si es que lo voy subiendo más seguido o no. Ahí vamos a ir viendo, ¿vale? Les recuerdo que estoy en directo por Twitch Este video ya tiene bastante tiempo De hecho ni siquiera había cambiado el logo todavía cuando hice ese directo Así que bueno, vamos a ir subiendo más de este contenido y de otros juegos Así que ya saben, quedan todos invitadísimos a que pasen por Twitch Estoy en directo por las noches generalmente Así que ya saben, el link lo tienen aquí abajito al igual que todas mis redes sociales Y como yo digo siempre chicos Si es primera vez que pasas por el canal, te dejo invitadísimo a que te suscribas Ya sabes que es totalmente gratis Regálame un hermoso like y nos estaremos viendo en un próximo videito ¡Hasta luego!